Me encontré, buscando que me dejo para ti La roca de aquí me ha venido Buscando en mi lado, en mi lugar donde no hay amor Me miré, que es la fe que te quise con ti Se ve los ojos, muerto y tarde Me encuentro brindando el, yo sé todo aquello que siempre solté A mí me miré, que es la fe que te quise con ti Respiro, guarde, adorante y goza Soltar, o volver a empezar Para sentir que no hay nada que yo pueda controlar Soltar